Música Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Sé, confídate y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje en vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero yo amarte Y es de esta locura que brilla mi teclodilla Música Música ¡Suscríbete al canal!